Esteban Mañani es periodista especializado en tecnología y docente universitario. Con él vamos a hablar de lo que estuvo pasando estas últimas semanas y en realidad él viene investigando este tema hace muchos años. Queremos preguntarte, Esteban, ¿qué fue lo que pasó la semana pasada en relación a Facebook y qué poder real tiene Facebook a nivel mundial? Bueno, concretamente lo que pasó fue que quedó clarísimo y sobre la mesa cuál es el modelo de negocio de Facebook y lo que implica ese modelo de negocio para el conjunto de la sociedad en muchos sentidos. En este caso en particular, que al compartir datos que recaba Facebook, esos datos permiten un poder muy grande para manipular en los grandes números a la sociedad, no tanto individuos en particular, pero sí en la gran escala, influir y generar tendencias en la sociedad. En este caso en particular, Cambridge Analytica utilizó 50 millones de perfiles obtenidos desde Facebook para saber qué mensaje enviarle a cada uno de ellos de acuerdo a sus características, a cada una de estas personas, o segmentando por grupos de personas. El mensaje más efectivo era aquel que se enviaba a cada grupo para tratar de inducir un voto a Donald Trump en este caso en particular, o también se supo en muchas elecciones en otros países, incluida la Argentina, Kenia, bueno, países de todo el mundo que incluso generó ciertos problemas, que yo en Kenia hubo una guerra civil también, ¿no? Y a nivel individual me interesa también saber cómo nos repercute a nosotros individualmente y en la relación con los demás el uso de las redes sociales. Yo la verdad que estoy todo el trato de no hacerlo y estoy todo el día mirando la pantalla. ¿Qué explicación tiene esto? Bueno, la explicación es que las redes sociales, cuando arrancan, arrancan prácticamente como un medio más intentando vender publicidad, pero empiezan a descubrir que para poder vender publicidad necesitan generar atención. Un canal de televisión para generar atención tiene que producir contenidos, una telenovela, un noticiero, algo. Ellos lo que ven es que los contenidos que le aporta la gente le dan esa materia prima gratis y con eso generan atención. Pero pronto eso no alcanza, ¿por qué? Porque empieza a haber más redes sociales compitiendo por la misma atención. Eso es lo que se llama la economía de la atención. Entonces empiezan a ver cuáles son los mecanismos que permiten mantener más tiempo enganchada a la gente. Desde pavadas como dejar que cuando se termine un video en YouTube arranque instantáneamente el siguiente basándose en lo que ya saben de vos para saber cuál es el que más probablemente te enganche. En Instagram, por ejemplo, reteniendo los likes, no mostrándote todos los likes rápidamente, sino generándote como una ansiedad. Se estimulan centros del cerebro incluso que tienen que ver con la misma parte que se estimula cuando uno juega una máquina a tragamonedas. Una máquina a tragamonedas no sabe cuándo va a ser la moneda que va a generar el premio, pero sigue porque justamente no sabe cuándo. Hay estudios neurocientíficos que indican que esa aleatoriedad es la que resulta atractiva y es resistible y genera adicción. Bueno, lo mismo ocurre con el celular. Uno siempre tiene como la expectativa de que va a pasar algo, ¿no? De que va a pasar algo y cuando llega tiene ese pequeño shockcito de neurotransmisores del placer que tienen como esa pequeña subida. Como uno no sabe cuándo va a volver a pasar, vuelve a mirar ese celular y está todo el tiempo a la expectativa de que eso pase. En esto han sido muy buenas las redes sociales y lo hacen no porque sepan mucho de neurociencia, sino por prueba y error. La gran cantidad de datos vos probás con un estímulo, probás con otro y vas viendo cuáles son los más eficientes. Y con ese conocimiento lo vas explotando de la mejor manera para mantener más enganchado a la gente. Hace poco el CEO de Netflix dijo que sus principales competidores eran Facebook, YouTube y el sueño. Entonces hay partes inherentes de lo que es la vida humana, el contacto interpersonal o el sueño mismo, que son competidores y sobre eso necesitan avanzar para generar más mercado. En ese sentido, las redes sociales están muy entretejidas en nuestras subjetividades, en cómo nos relacionamos, en cómo pensamos en lo que hacemos cotidianamente y esto está teniendo una influencia grande en lo que hacemos, en lo que construimos como sociedad incluso. Sí, además fue en pocos años porque hace, no sé, 10 años no estábamos así en la relación, digamos con el celular todo el tiempo en la mano. Vas en transportes públicos, ya nadie va leyendo un libro, ni siquiera mirando para afuera, están todos mirando los celulares. ¿Y cómo impacta esto en los niños? Bueno, en los niños lo que se está viendo, lo que yo leo, no soy un analista de ese tema, pero lo que se ve es las denuncias, por ejemplo, de la Asociación Pediátrica Americana, que está haciendo toda una serie de recomendaciones de que los niños menores de dos años no utilicen pantallas, porque esto produce retrasos en el aprendizaje del lenguaje, en la interacción con otras personas. Una de las primeras inteligencias que desarrolla el ser humano es la inteligencia social, saber cómo relacionarse con los demás, saber quién es peligroso, quién no es, con quién puedo contar y con quién no. Eso con una pantalla no se produce porque por mucha interactividad que haya, hay un montón de cosas que no son interactivas. La persona que está en el video de YouTube tiene siempre la misma expresión, independientemente de quién la mira y qué es lo que hace. Después el tema de adolescentes, hay muchas investigaciones acerca de adolescencia y depresión. Esta distancia entre lo que uno proyecta en una red social acerca de que su vida es maravillosa, está siempre de vacaciones en una playa y espléndido, tiene poco que ver con la realidad. Pero qué es lo que ve por ahí un adolescente en un momento de mucha fragilidad, de construcción de su propia personalidad, lo que ve es que a todo el mundo le va bien y él tiene una depresión que no se banca. Esto de que nadie publica una foto en Facebook llorando en el baño solo porque lo acaban de dejar y está deprimido, es raro. Entonces hay una distancia entre lo que uno puede proyectar y quiere proyectar y su realidad que también te va aislando. En ese sentido creo que es preocupante. Y también la necesidad de no querer quedarse afuera de nada, ¿no? Por ejemplo los grupos de WhatsApp, que también tiene que ver con el tema del uso de las redes sociales. O sea, cuando te vas de un grupo todo el mundo empieza a preguntar por qué te fuiste, por qué se fue y se empiezan a generar una serie de cuestiones que tienen que ver con la emocionalidad también. Claro, porque si vos formás parte de un grupo y te retiras sin dar demasiadas explicaciones históricamente, sea de un grupo de fútbol, un grupo de amigos o de donde sea, hay un costo social. Ahora esta idea de que la amistad se ha expandido a niveles que solamente podemos gestionar por medio de dispositivos electrónicos, hace creer que la amistad tendría que seguir siendo lo mismo, que uno tiene un compromiso asumido, entonces abandonarlo tiene un costo. José Bandisco, una investigadora holandesa, analiza esto y lo que habla es de una brutal presión social para estar todo el tiempo conectado y para no dejar, para no irse de los lugares. Porque también si sos un adolescente y de golpe dejas de decir, no, Facebook me está haciendo mal, dejo de estar y probablemente no te enteres de eventos. Entonces, de alguna manera explotan cuestiones tan básicas como la amistad, la imagen propia, la autoestima. Están muy imbricados en nuestra subjetividad del uso de las redes sociales. Y ahí me parece que hay un peligro que tiene que ser visualizado y que tiene que generar algún tipo de políticas, incluso de salud pública. Y vos hablabas también en otras entrevistas sobre que esto también genera una cierta paranoia en la sociedad, el uso de las redes sociales tan extendida. Sí, yo creo que la paranoia no es una buena consejera en el sentido de que no es una persecución individual en la mayoría de los casos. Si sos Merkel o Peña Nieto, sí, puede ser una persecución individual. Pero no es tanto eso. Lo que sí ocurre es que en la gran escala sí se nos usa, se usa esa información para manipularlos. Más que paranoia, lo que creo que habría que tener es una conciencia de que somos manipulables. Si nos están interrumpiendo permanentemente, si nos están obligando a pensar en algo en lo cual nosotros no queríamos pensar, no teníamos planeado porque estábamos pensando en otra cosa, no es bueno. Hay un pensador coreano que habla de Byung Chul Han, que ahora está muy de moda, que habla del multitasking. Esto de ser multitasking ahora está visto como algo maravilloso. Ah, yo soy multitasking, como si uno pudiera tener muchas ventanas abiertas al mismo tiempo. Y es lo que dice en realidad, multitasking es el animal que tiene que buscar la comida, fijarse que no se coman sus crías, que no venga un predador, que no se le caiga un árbol encima, y no se puede concentrar en nada. La humanidad, en la medida que fue logrando protegerse, que fue logrando cierta seguridad, pudo concentrar sus energías en desarrollar cosas como el arte, la escritura, la tecnología. Entonces no es algo positivo el multitasking. El multitasking es la distracción permanente, la interrupción permanente. Me gusta la frase, es la era de la interrupción. Y lo que necesitamos es concentrarnos. Y esto creo que va erosionando nuestra capacidad de concentración y de ser productivos, de ser eficientes. Y bueno, este tipo de daño es el que está siendo denunciado cada vez más por ex trabajadores de algunas de las redes sociales, como Facebook, Instagram, Google. Hay charlas muy interesantes, TED, que explican cómo se cocinan estos mecanismos, a los cuales se llega muchas veces no por investigación o estudios de mercado, sino por inteligencia artificial, big data, prueba y error, a ver qué es lo que funciona en la gente. Pero debe tener una intencionalidad esto, ¿no? Sí, la intencionalidad es clarísima. La intencionalidad es ganar más dinero. Es el objetivo de cualquier empresa. O sea, ahora Zuckerberg sale a decir, bueno, tenemos que ver qué errores cometimos, controlar mejor. Pero si ellos no le dejan acceso a terceros, a los datos que tienen de Facebook, pierden clientes. Pierden clientes, pierden ganancias, tienen menos para vender. Ellos venden datos de distintas formas, no necesariamente porque te den una base de datos. Pero si yo quiero publicitar, por ejemplo, un canal de televisión, yo le digo, mirá, quiero llegar a la gente que tenga este interés, de determinada edad, de determinado barrio, de determinado lugar, y ahí lo que me están vendiendo son datos de alguna manera. Me están vendiendo el canal directo a ese tipo de perfiles de gente. Y hablando de este tema, también quería contar que vos sacaste este libro, Tensión en la red, y que nos cuentes un poquitito cómo se puede conseguir, me decías que se puede conseguir, se puede bajar libremente. Sí. Bueno, es que muchas veces se acusa a la tecnología de estar haciendo el daño, y no es la tecnología, son los usos de la tecnología insertos en una sociedad en particular donde el principal objetivo es la ganancia, y eso parece legitimar cualquier otra consecuencia que tenga esa búsqueda de la ganancia. En el libro trato de explicar eso, es un libro de 2014, donde cuento muchas cosas que tienen que ver con la tecnología, y cómo la tecnología no es solamente la tecnología, sino que tiene usos sociales, políticos, se mete con las cuestiones de la subjetividad y demás. El libro, además, tiene una licencia Creative Commons que tiene justamente que ver con otra parte de la cultura, que lo que dice es, lo bueno de la información, del conocimiento, es que puede ser reproducido hasta el infinito sin que a nadie le falte. Esa ventaja hace que, bueno, ¿por qué hacemos que muchos bienes culturales sean artificialmente escasos si podemos compartirlos? Además de que, bueno, que los modelos de negocio actuales donde se dice, bueno, el autor tiene que comer, en realidad el que come es el intermediario, que se lleva buena parte del dinero, la editorial, la gran discográfica y demás. Entonces, en el libro este, en sí mismo, además de hablar de esta particularidad del conocimiento, es un ejemplo de ese tipo de conocimiento que busca circular libremente. Así que la gente lo puede descargar de estebanmagnani.com.ar y ahí está, además de muchas de las notas que yo escribo. Está buenísimo que en este momento podamos tener acceso al conocimiento libremente, porque si no, siempre es todo bajo el consumo, el mercado y el consumo. Te quería preguntar también, ¿cómo hacemos para escapar? De alguna manera, si se puede ir encontrando intersticios para escaparse un poco del uso de las redes sociales en este momento. Yo creo que es una pregunta difícil, porque creo que en este caso, como en muchos otros, la salida no es individual. Esto de que, de alguna manera, se deslinda el problema diciendo, bueno, la gente tiene que tomar conciencia, lo que pasa es que la gente no piense. Bueno, nadie puede ser experto en lo que pasa con las redes sociales, en neurociencia, ser experto en farmacéutica y en medicina, para saber cuándo le están vendiendo algo malo, o en alimentación y conservantes, para saber cuáles conservantes son los que no tienen que comer. Eso me parece que es una forma de lavarse las manos de un problema que es un problema social. Ahí yo creo que lo que hacen falta son políticas de Estado, con lo cual tenemos otra serie de problemas, ¿no? ¿Qué Estado? ¿Quiénes son los que saben? ¿Cómo ese Estado no se ve penetrado por los intereses? Pero por lo menos se empieza a problematizar. La industria farmacéutica, para ingresar un medicamento a la Argentina, tiene que pasar controles por el ANMAT. Bueno, una aplicación que está produciendo algunos tipos de problemas en la sociedad no debería ser regulada de alguna manera para ver si está afectando a los jóvenes, si está afectando a la democracia, si está afectando de alguna manera el normal desenvolvimiento de la sociedad. Entonces, individualmente, yo creo que lo que se puede hacer es importante, pero va a ser siempre a escala individual y va a ser una decisión y lleva mucho esfuerzo en algunos casos. usar software libre, no usar las redes sociales, sobre todo no usarlas como forma de exposición de la propia intimidad, lo cual es un problema enorme porque ya las redes sociales forman parte de la intimidad. La extimidad de la cual habla Paula Sibili es un claro ejemplo. No hay una diferencia tan tajante entre lo que es intimidad y lo que es extimidad, como se llama ahora, Zuckerberg lo dijo. La idea de privacidad ha cambiado, ya no es lo mismo que antes, porque estas redes sociales tienen un poder muy grande para modificar lo aceptado por la sociedad. Creo que el uso de software libre es otra cosa importante. Tener un uso activo de la tecnología, no solamente un uso pasivo como consumidor. En los celulares, por ejemplo, yo uso un Android, que no es el Android que manda Google con un montón de aplicaciones que no uso y que me obligan a cambiar el celular porque me ocupan un montón de memoria, sino que instalo solamente lo que yo quiero, tengo un control real sobre ese celular. Pero eso también pasa porque vos tenés mucho conocimiento sobre... Yo no tengo tanto conocimiento técnico, porque yo soy de ciencias sociales, no soy ingeniero ni estudié informática. Lo que tiene de interesante el software libre es que hay una cantidad de foros que te explican todo desde cero, que lo podés hacer. Lleva tiempo, te conviene hacerlo con alguien que tenga más conocimiento. Pero como posible es, creo que en la juventud, sobre todo, que tiene más tiempo, tiene en general más ganas de investigar y de profundizar. Bueno, si hay una reserva social de gente que maneja estas herramientas, bueno, me parece que es interesante. Porque, ¿qué están tratando de hacer todas las empresas? Encerrarnos en sus jardines amurallados, donde estamos muy cómodos, pero si usamos todo lo de Apple, usamos lo de Apple. Si usamos los distintos productos, sobre todo servicios que ofrece Google, nos mantenemos dentro de ese ecosistema. Microsoft intenta hacer lo mismo. Después los demás tratan de meterse como pueden. Ahora se viene el Internet de las cosas. Si se llega a usar un estándar que es privativo, nadie va a poder entrar en ese ecosistema, salvo que le pague aquel que sea el dueño de ese protocolo que se va a usar. Bueno, en la tecnología se juega mucho poder y mucho dinero. Cuanto más abierto sea, más control tiene la sociedad y más posible es modificarlo o decidir hacia dónde va. ¡Suscríbete al canal!